Ehhh... Chat delante... Me pasó algo... Algo muy cruel de mi parte... Que lo que pasa... Que yo iba a la micro... Ahí iba a cagar calor... Y... Justo subió un vendedor ambulante... Y me dio un pancito de vida... Dijo yo no... No vengo como... No cobro por el pancito de vida... Pero andaba pidiendo plata... Ehhh... El pancito de vida lo regaló y todo... Pero él ofrecía... De estos stickers de los D... Y ya el caballero empezó a ofrecer la cuchilla... Y yo dije... Ya le voy a dar una monedita... A cambio del D... Yo pues le iba a dar la monedita... Y no... Y se fue para atrás... Pues yo iba a sentar delante... Se fue para atrás y dije... Ah... No va a venir... Y el caballero... Se me olvidó decir la parte más importante... El caballero... No veía... Ehhh... Había perdido... Un ojo... Entonces tenía un parchecito... Ya... Yo dije... Ya... Yo le voy a dar una monedita... Pero a lo que vuelva... Porque el caballero dijo... Ya... Me dio un pancito de vida... Dijo que no... Que eso no... No lo vendí... El caballero iba para adelante... Y justo se sentó... Casi al lado mío... Y yo le iba a dar la moneda... Y recuerdan lo que yo conté anteriormente... Lo que tenía el caballero... Y yo le estiré la mano nomás... Para darle la moneda... Y él... No me vio... Y yo... ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tuve... Que... ¿Cómo sería? Enrollar... ¿Cómo enrollar mi bracito? Y esconderme... Y meterme a un agujero... Y enterrarme... Pero después yo me di cuenta... Yo quedé con la mano así estirada... Y le dije... Tome... Pero él no me escuchó... Y tampoco me vio... Oh... Y después me acordé que el caballero... Oh... El caballero era ciego... Y quedé con el brazo... Un buen rato estirado... Y después dije... Después lo quedé mirando... Y dije... Y ahí no... No le di la moneda al final... Mejor... Me tapé... Con todo lo que... Pueda tapar... Fue horrible... Fue horrible...